Ya tenemos esta función y la tenemos completamente en español. ¿Quieres saber cómo activarla? Bueno amigos, yo soy Farsavala y ya les traigo un nuevo video para el canal. Tienes tu teléfono de Xiaomi y quieres actualizar la barra lateral para poder ubicarla donde tú deseas. Pues este es el video que estamos buscando, así que no te voy a esperar más. Actívala juntamente conmigo y empezamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a actualizar la aplicación de seguridad a una versión muy muy interesante que nos va a permitir hacer una función bastante buena. Y es esta función de la barra del costado, la barra lateral, la barra de multitareas. Y es que cuando nosotros activamos esta función solamente se nos queda estática donde aparece, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. Pero no podemos moverla o más arriba o más abajo como ustedes pueden ver. Ahí yo la estoy seleccionando. Sin embargo no me permite mover hacia ningún lado. Con esta actualización de la seguridad nosotros lo que vamos a lograr es poder movilizar esa barra lateral. ¿De qué manera? Pues ahora lo vamos a hacer. Y vamos a salir rápidamente de aquí de la aplicación de seguridad. Y como ustedes saben yo lo voy a hacer aquí en mi teléfono personal que es el Xiaomi 12 Pro. Ustedes hacen en su teléfono personal, chicos yo también, aquí están mis redes sociales, mi WhatsApp, etc. Y lo que van a tener que hacer es fácil, solamente van a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. No se preocupen, no les va a aparecer todo esto a ustedes. A ustedes lo único que les va a aparecer es directamente esta opción para que ustedes lo descarguen. Les va a aparecer así y lo único que tienen que hacer es hacerlo tap en descargar y esperar. Son más o menos 60 MB, si les sale esta opción recuerden darle en descargar de todos modos. Y ahí está descargando, son 69 MB. Y muy bien, como vieron ya descargó la aplicación, aquí está archivo descargado. Y lo que vamos a hacer es vamos a instalarlo. Lo voy a instalar rápidamente desde aquí, así que lo voy a hacer solamente tap allí. ¿Deseas actualizar esta app? Recuerden que es solamente una actualización y esta vez ya aparece en la versión global. La vez pasada actualizó pero estaba solamente en inglés y ahora ya lo tenemos en español. Vamos a darle en actualizar. En el caso de ustedes no les permita actualizar, significa que están con la aplicación de seguridad de China. Entonces solamente tendrían que desinstalar las actualizaciones de su aplicación de seguridad. Y luego instalar esta versión que les estoy dejando aquí en la descripción. Eso en caso de ustedes no lo puedan instalar. En el caso mío ya se instaló, así que le voy a dar directamente aquí en abrir. Y como pueden ver no hay ni grandes cambios. Sin embargo vamos a ver aquí la barra lateral de las aplicaciones. Lo voy a mantener aquí presionado. Y como ustedes pueden ver ya lo puedo cambiar chicos. Lo puedo mover para este lado, lo puedo mover para este otro, lo puedo poner más arriba o lo puedo poner más abajo. Y eso me facilita tener un mejor control de esta aplicación. Está genial ¿verdad? Ahora lo tengo en este lado y ya puedo acceder a todas mis aplicaciones para poder abrir más de una aplicación a la vez. Solamente lo mantengo presionado y lo puedo mover hacia donde yo desee. ¿Qué nuevas funciones también me aparecen en esta aplicación de seguridad actualizada? Bueno aquí en el Game Turbo nos va a permitir también la nueva interfaz para todos aquellos que aún no lo tienen. Aquí ustedes lo pueden ver. Aquí yo puedo ingresar a todas las funciones de los juegos. E incluso una de las cosas que me parece también bastante interesante es que cuando le doy aquí en agregar más. No sé si a ustedes ya les aparecía antes pero yo recién me acabo de dar cuenta es que ya puedo agregar incluso las redes sociales. Aquí como ustedes pueden ver me aparece incluso Whatsapp. Eso significa que puedo utilizar el modificador de voz también en las redes sociales. Ya pronto haré un reel de esto para poder hacer alguna broma a nuestros amigos. Muy bien, otra de las opciones que también me aparece es que cuando yo ingreso aquí a un juego vamos a ingresar. Ojo no voy a jugar pero lo que sí voy a hacer es aquí mostrarles que ya me aparecen todas estas funciones como ustedes pueden ver. Antes no estaban apareciendo bien en muchos de los dispositivos pero ahora ya están apareciendo perfectamente. Aquí está el modificador de voz, el temporizador, limpiar la memoria, liberar almacenamiento. Y aquí también yo tengo la opción de optimizar con esta nueva versión del Game Turbo. E incluso si yo me voy aquí a ajustes puedo modificar juego por juego como es que yo quiero que me aparezca aquí el control, el modo de rendimiento de cada juego. Puedo incluso poner los accesos más grandes, aquí lo voy a dejar en mediano. E incluso también las gráficas lo puedo modificar a extremo y ustedes pueden notar como es que coloriza un modo mucho mejor. Pareciera que está aplicando ahí un modo HDR que lo hace ver bastante bien en caso de ustedes lo quieran modificar. Y esto recuerden chicos que es juego por juego así que lo van a poder modificar específicamente para el juego que más ustedes pasan tiempo o para el juego que menos pasan tiempo también con una configuración distinta. Así que está súper actualizado pero hay algo que tengo que decirles chicos no todo es bonito. Y es que yo lo he probado aquí en el Redmi Note 8 Pro y esa función no está activa. Por ejemplo cuando yo voy aquí a querer activar la barra lateral solamente me aparece el Game Turbo como ustedes lo pueden ver. Me aparece la caja de herramientas pero no me aparece la barra lateral que me aparece aquí en esta función. Voy a ingresar aquí nuevamente aquí a las configuraciones me voy a funciones especiales. Voy y aquí me aparece la barra lateral sin embargo como ustedes pueden ver aquí no aparece la barra lateral en los teléfonos de gama media como es el caso del Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, 9S y 9 Pro. No aparece e incluso creo que en el Redmi Note 11 tampoco aparece. Lo estoy tratando de probar aquí en el Redmi Note 11 Pro 4G. Pero está actualizando el sistema de todas maneras si es que en caso se pudiera ustedes lo pueden hacer también las pruebas y dejarme aquí en los comentarios. De momento lo pueden probar en los teléfonos que ustedes tienen y a ver díganme que tal les ha parecido esta nueva versión del Game Turbo. Y si te gustó este video no olvides darle balito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado y nos vemos en el próximo video. Déjame aquí abajo en los comentarios si esta nueva función se ha activado en tu teléfono. Recuerda que es para los teléfonos de la gama alta, gama premium y en adelante pero quizás por ahí funciona en el tuyo. Y conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye bye.